y yo estoy en el caso de ellos un títer de que muerto que no se juntan las escalofríos con la necesidad y tener el bolsillo vacío mucho con desvío y los pez todos los días un negocio redondo que genera todos los días el calibre de tu pistola no te va a dar más hombría el niño mientras que si alguien aparte dijo yo quiero la miento ahí empezaron los problemas haciendo cosas que no se deben pero se puede no le gusta para hacer que las cosas suceden en la un día real el problema no va a cambiar matan a uno y otro nuevo va a llegar dime a quién le gusta bregar si total uno termina muerto en la federal así se vive en el juego ustedes creen lo suelto lo monto bien y lo suelto qué pregunta es la que pregunta si se activan y me dicen resultan no bueno no no no